¿Qué es la resolución de un destino que hace no solamente al futuro del gobierno, sino al futuro del país? En consecuencia, cualquiera de los elementos de análisis no tiene sino un carácter provisional porque estamos, por decirlo figurativamente, en el centro de un huracán. Me estoy refiriendo, por supuesto, al momento que se vive a partir de la marcha indígena en defensa del Tignis y la posición del gobierno en favor de la construcción de una carretera que en principio dividiría en dos el parque nacional y afectaría a un escenario geográfico y sobre todo a tierras comunitarias de origen que está integrada por varias comunidades denominadas por la Constitución, Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. Para no hacer una evaluación de largo aliento, intentaremos una caracterización de lo que ha representado la situación del país y la gestión del gobierno desde diciembre del año pasado, otro momento fundamental que no por inesperado deja de ser clave para empezar a desentrañar ciertas líneas que no necesariamente hacen equivalente la teoría o la práctica. Me refiero, por supuesto, al fallido intento de aumento de los hidrocarburos que trató de hacer el gobierno a partir de una serie de requerimientos económicos y también políticos que enfrentó. Estos dos hechos probablemente nos obliguen a modificar nuestra lectura y la caracterización de lo que el gobierno del presidente Morales representa realmente. Su propuesta conceptual y su propuesta ideológica que se inicia en enero del año 2006 está dominada por una palabra, la palabra cambio. Una palabra que no se usa por primera vez y que en Bolivia fue reiterada a lo largo del proceso democrático iniciado en 1982, pero que indudablemente tiene un contenido distinto, primero por la naturaleza de la propia personalidad que llega a la presidencia. El hecho de que Evo Morales sea consagrado presidente constitucional por voto mayoritario establece una ruptura histórica en tanto él se reconoce como presidente indígena, la sociedad boliviana lo reconoce como tal y la comunidad internacional lo reconoce como tal. Segundo, porque inmediatamente él hace una propuesta ideológica basada en una dicotomía de visiones. Hemos soportado durante 500 años un proceso de depresión, nos toca ahora conducir el país los próximos 500 años. Casi estoy tomando literalmente un fragmento de su discurso que establece un nosotros, que no es necesariamente un nosotros totalizador. El nosotros del presidente Morales de enero de 2006 es nosotros los indígenas que hemos sido víctimas de la discriminación y de la opresión, vamos ahora a tomar las riendas del país y nos toca ahora gobernar. Ese nosotros, en mi opinión, establece una lógica y una dicotomía que va a caracterizar una buena parte de la primera fase del gobierno del presidente Morales. No era simplemente la retórica de un discurso, sino una visión de sociedad que probablemente condicionó los elementos más importantes de su propio desafío histórico. Hago aquí un paréntesis para decir que, indudablemente, hoy, a prácticamente seis años de distancia de ese momento, nadie puede discutir que hay un antes y después del gobierno del presidente Morales. Ese antes y después, y es aquí una pregunta pendiente, puede, en principio, acercarnos a otros momentos de la historia. El referente elemental, 1952. El segundo referente que se ha minimizado, pero que irá creciendo con el paso del tiempo, debiera ser 1982. Yo creo que, a medida que nos alejemos de ese momento, entenderemos la trascendencia fundamental de lo que representa el 82 en la historia política del país. Es un momento de transformación. Es un momento de transformación en la misma línea de profundización de las ideas básicas de la revolución de 1952 y los elementos que van del 82 al 2006, particularmente el proceso de reformas de 93 y 97, hacen comprensible el proceso del 2006. Es indispensable entenderlos para entender lo que viene después. Pero el componente de transformación, en el caso del gobierno de Morales, implica, primero, el hundimiento de un sistema político, pero no la desaparición de la construcción democrática de la sociedad. En otras palabras, la creación de la idea de una democracia plena, de una democracia en la que los derechos ciudadanos se ejerciten, se constituye en 1982 y no se rompe ni en 2003 ni en 2006. Otra cosa es cómo podamos interpretar el ejercicio de lo democrático. Pero la democracia como construcción de un concepto fundamental es algo que el 82 establece rompiendo una lógica histórica. ¿Cuál es esa lógica histórica? La lógica de que la democracia era un elemento instrumental transitorio hacia algo, desde la izquierda del socialismo, desde la derecha, la construcción o de la doctrina de seguridad nacional, o la compartimentación de una visión cristiana que garantizaba una forma de interpretación de la democracia con control de élites de poder, que se rompe para convertirse en un objetivo de la sociedad. Queremos una sociedad democrática en la que la libertad se ejercite y en la que los derechos de los ciudadanos sean reales. ¿Cómo la construimos? El concepto de la democracia a partir del pacto social del 67 es válido, es suficiente, hay que transformarlo, es parte del debate posterior. Pero quiero fundamentar el hecho de que el 82 es un punto de inflexión clave, que no ha cambiado. Porque podremos leer la democracia y la libertad de modos distintos, pero no en lo esencial.